Un día de hoy, así junto a la Sociedad Nacional de Agricultura, los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Fue El Agro en Agricultura, auspicia Banco de Chile, Crioprotect, el diostimulante que evita el daño con frío en tus cultivos, y Sumitomo Quimical, presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso, combate las malezas con Valor. ¿Estás preparado para proteger tus cultivos de las heladas? Crioprotect es un bioestimulante con tecnología de última generación, que gracias a su triple mecanismo de acción, evita el daño por frío en tus cultivos. Formulación 100% orgánica, en base a bacterias antárticas y nanotecnología. Funciona sobre hortalizas y frutales, aplicable en diversos tipos de cultivo, mejora la apariencia y vigor de tus plantas. Conoce más en www.crioprotect.com Si eres un apasionado del rugby, MasterCard y Banco de Chile, te dan la posibilidad de ver en vivo la Copa Mundial de Rugby Francia 2023. Acompaña a Chile usando tus tarjetas de crédito MasterCard Banco de Chile, y participa por uno de los nueve viajes dobles, cortesía de MasterCard. Bases y más información en BancoChile.cl. Promoción válida del 19 de abril al 30 de junio de 2023. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Sensei, en mi huerto la maleza está creciendo mucho. ¿Qué puedo hacer? Ah, valiente agricultor. Las malezas se combaten con Valor, un producto diseñado bajo los estándares tecnológicos japoneses. Valor es el mejor herbicida por su doble efecto. Residual más poderoso y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, Valor tiene un amplio registro en frutales. Por eso, nunca deje de tener Valor. Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. ¿Qué haces este viernes en la noche? Juntémonos a las veintiuna horas en Fuera del Área. Sí, obviamente, conmigo, con Mauricio Pinilla, todas las semanas interesantes invitados. Que no se guardan absolutamente nada. Los espero. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Fuera del Área, con Pinilla, es presentado por Latam Wynn. En Agricultura, ópticas Schilling, indica la hora. Una de la tarde, dos minutos. En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es hora de noticias en Agricultura. Y vamos a partir con información que viene desde el CERVEL. Porque anunciaron una investigación interna, tras conocerse este caso, de una candidata del PDG condenada por tráfico de drogas. Y la información con Martín Garretón. Buenas tardes, el caso de la candidata del Partido de la Gente por Arica y Parinacota, Carla Áñez, sigue haciendo mucho ruido tras la polémica de su condena por tráfico de drogas a solo dos días de las elecciones de este domingo 7 de mayo. Desde el servicio electoral, este jueves, ya se habían referido al caso. Sin embargo, esta jornada, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, confirmó una investigación interna por la candidatura de Áñez. En esa línea, Tagle aseguró que la indagatoria se realizará para averiguar por qué se calificó la condena de Carla Áñez como general y no como de drogas. Ahora, efectivamente, el CERVEL va dispuesto a una investigación porque esta condena fue calificada como general en nuestros registros. Por eso que al recibir del registro civil se volvió a habilitar. Y no como de drogas, en cuyo caso no solo se necesita lo del registro civil, que tiene que llegar también, que es el término de la condena y su recuperación de ciudadanía, sino que también, como tú muy bien dices, tiene que llegar una rehabilitación por parte del Senado. Justamente respecto a lo último que expresó Tagle sobre la rehabilitación, la autoridad del CERVEL explicó y expresó que, obviamente, no nos ha llegado y que el Senado no ha tomado porque, además, esta persona no ha solicitado la rehabilitación al Senado, que es una condición, y el Senado no rehabilita automáticamente, lo hace contra solicitud. En tanto, respecto a las preguntas, sí, se reconoce un error de parte del CERVEL. Tagle dijo que depende de lo que se les notificó al servicio electoral y eso es lo que queremos investigar. Informó Noticias en Agricultura. Tenemos elecciones este domingo 7 de mayo, una transmisión especial desde las 8 de la mañana hasta ya hacer todos los análisis luego de que se conozcan los resultados. La puede seguir a través de Radio Agricultura. Y a propósito de eso, el gobierno llamó a no confundir a la ciudadanía de cara a las elecciones de este domingo. Más información con Francisco Arriagada. Buenas tardes. Un llamado claro a no confundir a la ciudadanía realizó la vocera de gobierno, Camila Vallejo, a raíz de los dichos del senador Itimonel de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, quien emplazó a los chilenos a plebiscitar en las urnas la administración del presidente Gabriel Boric este domingo en el marco de las elecciones de consejeros constitucionales. Abordó estas palabras la portavoz del Palacio de la Moneda y estos fueron sus descargos al respecto. No es sano, no es bueno confundir a la ciudadanía respecto a lo que se vota en una elección como esta. Lo que elegimos son consejeros y consejeras constitucionales que van a tener la exclusiva tarea de deliberar sobre una propuesta de texto constitucional. Por lo tanto, no es sano mezclar los debates cuando la tarea que tenemos como gobierno con el Parlamento busca responder a necesidades urgentes de la ciudadanía y de la población. Y yo espero que esa capacidad de separar agua tiene que estar, por sobre todas las cosas, en el centro de la discusión. Pese a la postura y llamado del gobierno el parlamentario y líder de Renovación Nacional insistió que este fin de semana existirá un voto de castigo a la actual administración que según sus palabras ha sacado nota roja en lo relacionado a resolver las urgencias y preocupaciones de la ciudadanía. Informo Noticias en Agricultura Lea las noticias en www.agricultura.cl Síganos en todas las redes sociales en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook en el Twitter, arroba agricultura FM en Instagram, en TikTok de Radio Agricultura y también véanos por el canal 182 en Zapin. Actualicemos la información del pronóstico del tiempo Estamos en 19,5 grados y en la región metropolitana se llegaría a una máxima de 21 esta tarde y se espera que esté despejado. Y recuerde, desde las 8 de la mañana este domingo la transmisión especial de Radio Agricultura Elecciones 2023. Sigan en compañía de nuevas voces. Que tengan buenas tardes. En Agricultura fueron Noticias a la Hora. Elecciones 2023 en Agricultura Este domingo 7 de mayo Quédate con Agricultura Desde las 8 de la mañana estaremos en todas nuestras plataformas informando de este nuevo proceso electoral El departamento de prensa junto a Checho Irane, Gonzalo Müller, Carol Baum, Tomás Bengolea, Isabel Pla José Francisco Lagos, Carla Rubilar, Cristian Pino, Magdalena Mervilá, Pancho Orrego, Cris Portugal, Verónica Díaz, Gonzalo Feito y Caterin Echaís Unidos para informar minuto a minuto Chile elige consejeros y consejeras constitucionales Síguenos por Agricultura.cl y todas nuestras redes sociales Agricultura 92.1 en Santiago En Osorno 91.1 En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones Una presentación de Universidad San Sebastián Nuestra misión es siempre educar en la razón, la verdad y en la virtud Muy buenas tardes queridos amigos de Radio Agricultura Estamos en nuestra edición de día viernes de nuevas voces Les habla el doctor Jorge Acosta, panelista de los días viernes Pero que hoy día me toca conducir el programa Le mandamos un gran saludo a nuestro conductor oficial Tomás Bengolea Que por motivos personales no nos va a poder acompañar el día de hoy Le mandamos mucho cariño a él Y también que le vaya muy bien en todo lo que tiene que hacer el día de hoy Pero nos acompaña, ¿cierto? Como punto fijo Uno de los panelistas estables del día viernes Nuestro senador de la región metropolitana Además tenía absolutamente veraniega Luciano Cruzcoque, muchísimas gracias por estar con nosotros Pero doctor, siempre es un placer Le saludamos a Tomás desde lejos Pero usted lo hace mejor Yo creo que vamos a tener que retomar ese serrucho que durante el verano Pero no se consiguió mucho, fue como un golpe blanco Mira, yo me desquito con el verano Con el verano, con las vacaciones de invierno, ahí yo lo paso bien Fue como maduro después de Cúcula, un poco Después como que se afirmó, bueno, en fin Y saludo a Martín, gran amigo Sí, pero los que están siguiendo nuestra conexión a través de Zapping en el canal 182 El canal de YouTube y también en Agricultura TV Ven que ya está conectado desde la región del Ñuble El ex convencional constituyente, ex intendente También generalísimo del Partido Republicano Según lo que hemos visto en los medios Don Martín Arrao Martín, muchas gracias por estar con nosotros No, muchas gracias a ustedes por la invitación Y que envidia la polera de Luciano Bueno, acá hay un frío Todavía estamos empalados a la una de la tarde Llegué ayer a Ñuble, andaba por el norte Así que fue Y que usted anda en Chillán La lluvia, pero bueno Chillán es zona que en invierno se pone muy frío Sí, fresco, fresco Está fresco Está fresco Y lo que también está súper fresco Es lo que va a pasar este domingo Porque en dos días más tenemos De los días más importantes Para los que nos gusta la política Lo conversamos esta semana Es como el mundial de fútbol Es como la final de la Champions Es la final de campeonato Son las elecciones de los consejeros constitucionales Y ya empiezan a haber ciertas evaluaciones De los distintos sectores políticos Y algunos de los dichos que han generado roncha Son los comentarios que hizo el senador La Torre Que además es presidente de Revolución Democrática El partido de Giorgio Jackson Sostuvo que hay que rechazar una nueva constitución Si es que se dan las predicciones De que tanto republicanos como Chile Vamos E incluso algunos incluyen en eso hasta el partido de la gente Podrían alcanzar los dos tercios Es decir, los treinta consejeros el próximo domingo Generó incomodidad al interior del oficialismo Y también la propia ministra del interior Y jefa política del gobierno Pidió a los partidos un relato unitario Tras el 7M El presidente de Redes Sostuvo que si la derecha más extrema Y la derecha, le llaman la derecha de centro Logran tres quintos Esto podría quedar peor que la constitución del 80 Y habría que rechazar la propuesta de Carta Magna Esta vez ya por segunda oportunidad ¿Cómo es esta evaluación que hace el oficialismo De lo que ya parece ser una derrota a todas luces? Porque nunca antes había visto yo a la izquierda Tan claramente decidía en reconocer Que iban a ser muy malos los resultados del próximo domingo ¿Cómo lo ves, Luciano Cruz? Bueno, se llama ponerse el parche antes de la herida Claramente lo que salga de este proceso constitucional Que tiene bordes, que tiene expertos Que tiene un comité de admisibilidad Con personas versadas en materias constitucionales Que era algo que se echó de menos claramente En el evento circense Del que lamentablemente le cubo participar A nuestro amigo Martín No en la parte circense Sino tratando de contenerlo lamentablemente No ofenda a los circos No, tiene razón Fue carnavalesco también Sin ofender a los carnavales Pero fue un mal circo ¿Verdad? Lamentablemente Para la torre Este no va a ser el proyecto de constitución Que a él le guste Evidentemente que no lo va a ser Porque va a ser un proyecto Que creo yo Bastante más cuidado Y si en la eventualidad Que este proyecto llegue a no resultar Que por ave o ese motivo No se llegue a los acuerdos O el pueblo decía Rechazar el proyecto Vamos a quedar con esta constitución Que tiene capacidad también De ser reformada En el congreso Entonces Bajo todo punto de vista El escenario para la torre Particularmente Y pienso en él Porque la torre La torre es una persona Yo lo conozco bastante Senador Que se le nota todo lo que piensa La verdad No tiene ninguna capacidad táctica Como para disimular Aquello como que lo atraviesa emocionalmente Entonces dice Estas cosas Y evidentemente Ellos dicen No, que la extrema derecha Acá hay un mundo Que no quiere este proceso Y ese mundo No está en la extrema izquierda En la extrema derecha Está en la extrema izquierda Es el partido comunista El que va a tratar De aportillar el proceso Es el frente amplio El que a todas luces No va a querer Que este proceso sea exitoso Porque naturalmente Que Imaginémonos Al presidente Boric Teniendo que firmar Una constitución Que sea incluso Más De derecha Entre comillas Que esta Que esta no es una constitución De derecha Esta es una constitución Bastante Equilibrada Han gobernado Todos los sectores Todos los sectores políticos Hecha su gran transformación Le hizo un hombre Un socialdemócrata Un socialista Como Ricardo Lago Entonces Claro A la torre no le gusta Y está tratando de encontrar Su chivo expiatorio Y le van a hablar Probablemente A ese 30% Y eso es lo que van a sacar Probablemente ¿Verdad? Entonces Y van a tener un gran problema Porque El problema Se va a producir En el gobierno En los equilibrios Que ocurran ahí dentro Porque obviamente Que la lista PPDDC Naturalmente Que va a sacar Menos que Aquella que va a conformar El aprobado de dignidad Con el PS El partido comunista Con el frente amplio Y creo que hay socialistas Que se están agarrando La cabeza a dos manos Y no logran comprenderlo Sobre todo personas Que gobernaron En esta alianza social demócrata Que se llamó concertación Que fue bastante exitosa Con todo Entonces Se está poniendo El parche ante la herida Tratando de tirar la pelota Al córner Hacia un sector Que la verdad Que lo que quiere Es un país en paz Que prospere Y que existan reglas Para eso Y eso creo yo Que es lo que busca En general La centro derecha Y la derecha En general En este proceso Ahora Han sido varios Los personeros De la izquierda Que han salido Como decían ustedes Poniéndose el parche Ante la herida Llamó mucho la atención Las declaraciones Del senador También Juan Luis Castro De la región De O'Higgins Cuando dijo Que la derrota Del día domingo Era inevitable Solo que no se sabía La cuantía Pero que iban a perder De todas maneras Ahora El análisis De la derrota De la izquierda Si es que sucede Hay que ver Hasta que se cuente El último voto También es interesante Que se vea Cuál va a ser la posición Que va a tener El oficialismo Frente a aquello Porque el mismo La Torre También en ese programa De radio Sostuvo Que en realidad No era tan terrible La derrota Porque se afirmaba Un 30% Fiel al presidente Fiel al oficialismo Fiel a las ideas Refundacionales Y por lo tanto Eso prácticamente A ellos los dejaba tranquilos ¿Cómo lo ves Martín Arrao? Sí, no Primero que nada Esperemos el domingo Esto queda poquitito Así que veremos Lo que pasa ahí Pero lo que decía El senador Lardón Torre Y muchos otros Oye Es como decía El senador Digamos Realmente no se aguanta Refleja lo que son Y da lo mismo Que el debate intelectual Da lo mismo la idea Sino que acá Lo que propone Cierto sector Hay que cancelarlo Y anularlo Entonces si es que Hay un sector Que no es el de ellos Que puede controlar algo Entonces hay que votar en contra Es lo que a mí me tocó ver Vivido En la convención 1.0 O sea Cualquier cosa que uno presentara Yo me acuerdo Presente una norma De supremacía constitucional Una cosa bien obvia Que tiene que tener una constitución Rechazado Porque viene de cierto sector Pero bueno Así son ellos Antidemocráticos No les interesa el diálogo Les interesa simplemente Tener el poder Para avanzar en su agenda Refundacional Y lo están viviendo hoy día Anticipándose Bueno Eso es el parche Estelaría Porque la encuesta Ha ido avanzando Con cierta contundencia A que no le va a ir bien A la izquierda Y veamos qué pasa Yo quiero ver esto Con esperanza Yo creo que Los sectores de centro-derecha Derecha En fin Pasado a toda esta Euforia electoral No ser capaces De conversar De buscar acuerdos Que sean buenos Para Chile Independiente De quién los ponga Arrilla la mesa Intelectualmente Qué cosas son buenas Y son mejores Que el actual texto Constitucional Lo aprobemos Y sigamos avanzando Y reconocer Lo que dice Luciano También Este proceso Diferente al anterior Que nos tocó Era nosotros Una cosa bien loca Sin reglas Sin límites Refundacional La hoja en blanco Este no es así Hay expertos Que están trabajando De manera Bastante razonable Vamos a ver qué sale Vamos a ver qué sale Veamos el texto Antes de anticipar Si hay que aprobar O rechazar Porque lo que hizo Sin duda Que hay que esperar Al resultado De la elección Todo esto Lo estamos haciendo En base a las encuestas Que circulan A los comentarios Que hay A la sensación ambiente Porque de alguna manera Esta semana Como que se prendió La elección Todos pensábamos Que quizás Podía haber muy poca gente Que participara Pero cuando el CERVEL Informa que son Casi 12 millones De personas Que ya han revisado Dónde les toca votar Uno dice Bueno Son cifras similares A los que pasó El 4 de septiembre Quiero que hablemos Un poquitito Del tema De la Deja Solo hacer No Justamente Lo que quiero hacer Es cambiar de tema Pero en el próximo bloque Quiero hablar De lo que decía Martín Con respecto al tema De la De la situación En la derecha Pero antes Para darte la palabra Luciano Solo hacer un Un alcance Que yo creo que es importante Porque Las encuestas En esta materia Son tremendamente Disímiles Y con votos obligatorios Muy difícil También hacer proyecciones Yo creo Efectivamente Que va a haber un castigo Al gobierno Pero de todas maneras La lista izquierda Para que no saquemos Las cuentas Con Demasiado Optimismo Desde la derecha O de la centro derecha Van a tener Una votación Significativa Es de recordar Que van En una lista Unidos Y llevan candidatos Que pueden sacar votación Cuanto les va a afectar No sabemos Pero El voto obligatorio Recordemos Tiene una sorpresa enorme En el Aprovecho y el rechazo Y es muy difícil Hacer estas aproximaciones Con el voto obligatorio Así que Porque es primera vez Que se va a implementar El voto obligatorio Con padrón completo Y con candidatos Recordemos Que se implementó Binariamente Con padrón completo Pero sobre la base Un plebiscito Esta vez va a ser Sobre la base De candidatos Así que Además ir a votar temprano Es obligatorio Yo hablo más De la obligación moral Porque me parece Que la obligación moral Es la de votar Pero además Hay multa Hay multa Y de hecho Ya se ha visto Que incluso aquellos Que no paguen la multa Podrían tener Hasta algunos días De reclusión nocturna Así que Hay mucha gente Que le está llegando A la casa Los partes Por no haber ido a votar Que tienen que presentar Su excusa Al juez de policía local Así que Ojo con ese tema Quiero que hablemos Un poquito del tema De cómo Quedaría Eventualmente La reorganización Al interior de los pactos Al interior de la izquierda Al interior de la De la derecha también Y cuáles serían Las expectativas Que uno podría tener Con respecto a esos resultados Porque como lo decía Muy bien Luciano Querámoslo o no Esta va a ser La medición de fuerzas Más significativa Que se haya dado Mucho tiempo Por la magnitud De personas Que podrían ir a votar Ya en una elección abierta Donde las personas Pueden elegir En un sentido u otro Un poquito más fino A nivel de partido A nivel de coalición Y no solamente A nivel de un sí O no De un apruebo O un rechazo Vamos a conversar de eso A la vuelta De nuestro primer bloque De comerciales Saludando a nuestros oficiadores Que hacen posible Este programa Seguimos conversando Con Luciano Cruzcoque Y Martina Rau A la vuelta Que es ahí Que es ahí ¡Suscríbete! 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 Estamos de regreso en Nuevas Voces En nuestra edición de día viernes Conversando con el senador De la región metropolitana Por Evópolis Luciano Cruzcoque Y también con Martín Arrau Generalísimo De el Partido Republicano Ahora queremos Antes de seguir conversando Sobre el domingo Y los resultados Que se proyectan Queremos saludar A quienes hacen posible Nuestro programa Posgrados de la Universidad San Sebastián Cuenta con más de 100 programas En diversas áreas Del conocimiento Más de 14.000 egresados Han preferido sus magíster Diplomados Postítulos Y especialidades Conoce más En posgrados.uss.cl En Enel Buscamos cuidarte Y que tu servicio eléctrico Sea continuo Y de calidad Por eso Si sabes De un hurto de cables Que haya generado Corte de electricidad En tu barrio Puedes denunciarlo De manera anónima Al 600-696-0000 Ayúdanos a evitar Esta práctica ilegal Y a mantenernos seguros En él Porque tu futuro Porque tu futuro Importa Si recibiste un bono Ahórralo En tu APB O cuenta 2 Y hazlo crecer En AFP Habitat Realiza tu depósito Directo en tu sucursal Virtual El Partido Socialista Uno de los que más perdería Posiciones En el próximo consejo ¿Cómo lo ves Luciano Cruzcoque? A ver Yo creo que Efectivamente La izquierda Le va a hablar A ese 30% Y saben que Difícilmente Van a alcanzar Siquiera alguna cercanía Con los tres quintos Y que las posibilidades Reales De tener incidencia Al menos Ese mundo Del socialismo democrático Que está dividido Que va dividido De tener algún diálogo Con El mundo De republicanos Que va a tener Una buena votación Y de Chile seguro Que también va a tener Una votación Que se va a ir acercando No sé Si más allá O menor al fiel De los 30 Que es lo que te marca Los tres quintos Es importante para los auditores Que no están enterados Y los tres quintos Es finalmente El quórum Decisorio Por el que se toman Las principales Los principales acuerdos ¿Verdad? Se dan cuenta Que es muy difícil Que ellos puedan alcanzar Acercarse A esos tres quintos Y por ende Imponer también Muchas condiciones Dentro del Del proceso Y por ende Yo creo que Le va a terminar Hablando Esa izquierda Más dura Entre la cual Cuenta el presidente Boric A su 30% Y eso va a ser Va a ser un problema Porque como dices tú Es probable Que salga fortalecido El partido comunista Respecto a los socialistas ¿Verdad? El partido comunista Salvo la cartera De trabajo Y la vocería No ocupa Y el frente amplio Menos hoy día Los puestos Como el de Toá El de Lizalde Que probablemente Puedan ser reclamados Particularmente Pienso en Carolina Toá Y Boric Lo que no quiere Es ser amarillo Entonces Luego Cuando diga Mira Yo no logré Hacer la constitución Que yo quería No voy a lograr Probablemente hacer La reforma previsional Que yo quería No voy a conseguir Probablemente un acuerdo Para la tributaria Ni la que yo quería Ni la que no quería Yo creo que la tributaria Está bastante más lejos Si es que no se aborda Con un sistema De impositivo Más amplio O con un acuerdo Más amplio Y por inversión Claro Entonces yo creo Que va a terminar Hablándole a su nicho Y esa va a ser La tónica del gobierno De acá hasta el final Esa creo yo Que va a ser La conclusión Lo cual le va a significar Al problema Al presidente Otro problema Que en vez de Buscar centrar El gobierno Para lograr acuerdos Finalmente Va a culpar A quienes Supuestamente No la habrían dejado Llegar A lo que él Proponía Que son todos los proyectos Que yo creo Que han sido Todos nefastos En general Respecto de De esa izquierda Que no lo deja Gobernar Uno podría pensar Que más de alguno En el gobierno Va a decir Que en realidad No hay que extrapolar La elección Del consejo Constitucional A los equilibrios En el gobierno Pero alguien se imagina Que el partido comunista Si es el gran ganador De las elecciones En el oficialismo No va a ir a golpearle La puerta El día lunes En la mañana Al presidente Y decirle Oiga Haga un cambio En el comité político Haga un cambio En el equilibrio Al interior del gabinete Porque evidentemente Si usted quiere Gobernar Tiene que gobernar Primero alineando El flanco interno Y para eso Tiene que poner En cargos De mayor responsabilidad A los que Han tenido Mayor conexión Con la gente Que serían Eventualmente Aquellos del partido Comunista ¿Cómo ves tú Aquello Martín Urrao? ¿Qué va a generar Impacto también? ¿Y crees que va a ser Una radicalización De las posiciones De las posiciones del gobierno Con respecto a lo que Hemos visto hasta ahora? Sí, es un escenario Bastante probable Esto que se hablaba De si el gobierno Renunciaba o no A su agenda Refundacional A su programa original ¿No es cierto? Y este proceso Parte con Con la gran derrota Del plebiscito De salida ¿No es cierto? En septiembre Cuando hubo una elección Un proceso Que hace muchas décadas No pasaba en Chile Que hubo una discusión Intelectual Una discusión Ideológica Discutimos de propiedad Privada De la dignidad De la persona De cosas bien fundantes Y gana Por una mayoría Muy potente El rechazo Y ahí es donde parte Esta desintegración Esta renuncia Al programa O no renuncia Ese debate interno Que tiene En ese plebiscito Donde vimos al presidente Como baripola Digamos jefe de campaña Desplegado Con intervencionismo Y ahora Lo vemos ausente El gobierno callado Pronosticando efectivamente Un resultado No tan favorable Y posiblemente Va a sobrevivir Con un mejor resultado Del Partido Comunista Y va a impulsar Esa no renuncia A ese programa Refundacional Ellos prefieren Aunque sea avanzar poco Pero avanzar No transar Ellos mismos lo dicen Y posiblemente Veamos una radicalización Del gobierno De sus posiciones Con un eje Mucho más potente Del Partido Comunista Hablándole A su barra brava Más dura Y eso Para el país Es nefasto Porque entre años De gobierno Lucía no nos podrá contar Toda esta reforma Hay cosas Que uno las ve afuera Con bastante susto Digamos Cosas que no son buenas En la situación actual Que tiene el país Y para darse cuenta Este análisis En sencillos Cosas de abrir el diario Ven las cifras Limasec Ayer La delincuencia En fin Nos vamos a dar la data No queremos deprimir A los auditores Pero no vemos Que el país vaya por buen rumbo Y el gobierno Muy encerrado En este programa De gobierno Que no quieren soltarlo Y bueno Si el Partido Comunista Se refuerza Menos lo van a soltar Y vamos a seguir En esta senda Lo cual nos preocupa mucho Porque no quedan 3 años De gobierno todavía Oye Y solo una cosa Creo que va a haber Un actor clave en esto Porque ese es el escenario Creo yo Que va a ser el PS Y particularmente Lizalde Como figura Lo que haga el PS Va a ser muy determinante Respecto del giro Que va a tomar el gobierno ¿En qué sentido lo dices tú? En que el PS Tomó la opción De irse con la prueba de dignidad Y el PC Para esta elección Pero entiende Que su mundo Político Está con el PPD Y con la ADC Históricamente Entonces no sería raro Que quisiera volver Y yo veo Sobre todo si le va mal Digamos Claro Y yo veo que Eventualmente Lizalde va a hacer el esfuerzo Para volver a recuperarlos Porque también se da cuenta Y él tiene sus propias ambiciones De que Ese mundo Sumado Al descontento Con el gobierno Es el que le puede permitir También reposicionarse A ese sector Al sector del socialismo Democrático Y distinguirse De la izquierda matura Y ver si es que no es Demasiado tarde Digamos Porque también una de las cosas Que vamos a ver Es el poder del centro Vamos a ver cuánto Pesa verdaderamente Porque Alguien podría pensar Que quizás Aquellos partidos Que se han quedado en el centro Quizás también no han tenido Una mejor representación En dos elecciones Muy distintas Pero consecutivas De consejeros constitucionales También va a haber Un reequilibrio Al interior de la derecha También lo habíamos mencionado Cierto anteriormente Y muchos hablan De que va a subir La representación de republicanos Y puede equilibrar O incluso superar A la representación De Chile Vamos Y también hay otros Que incluyen En esa ecuación La representación Que pueda tener El partido de la gente Porque estudios Como del Instituto de la República Muestran que Consistentemente Pareciera ser cierto El partido de la gente Un partido que vota más Cierto En la oposición Cercano a Chile Vamos Y a republicanos Más que al oficialismo O de manera independiente Y eso también Hace pensar Las proyecciones Hacia el futuro El cómo se puedan Trabajar en la elaboración De una nueva constitución ¿O no? Luciano Grucoque ¿Cómo lo ves tú? Tendrá que pasar Desde la campaña Un poco enfrentada A ver Bueno Cómo nos ponemos manos A la obra Para hacer una buena propuesta Bueno Sin duda Yo creo que Es evidente Que a puertas De una elección Es muy compleja La relación Entre coaliciones Que Viniendo de un sector De un ideario común Llevan candidaturas distintas Siempre es complejo Yo no creo Que La lógica De andarse Distinguiendo En momentos En que el país Tiene problemas Muy ingentes Le haga mucho bien A la derecha En general Entonces Claro Ahora Si el resultado Es bueno Se alcanza Algo cercano A los tres quintos O sobre los tres quintos Eventualmente Que sería un ideal Yo discrepo De quienes piensan Que Que eso sería un problema Por el contrario Me parece que Si es una buena noticia ¿Verdad? Y hacer una propuesta Consistente Consciente De una constitución Amplia Que pueda Precisamente Resolver Los eventuales Problemas Que tenga Que a mi juicio Están principalmente En el sistema político Yo Y lo he dicho muchas veces No considero Que el problema de Chile Sea el problema De la constitución Probablemente tal Pero si sirve Precisamente Para unir A quienes Consideran Que la constitución No une O que tiene Un problema De legitimidad De origen Bienvenido sea Pero para eso Hay que hacer Una buena propuesta Y no me cabe duda De que quienes salgan Al menos Desde el centro Hacia la derecha Van a estar En esa misma posición Respecto al partido De la gente A mi Yo tengo muchas dudas Siempre con el partido De la gente Creo que hay personas Que son valiosas Como en muchos partidos Pero lamentablemente Yo no puedo señalar Que tenga una línea Idiosincrática Ideológica De acción Degranando ese choclo En la Cámara de Diputados De hecho También Se fueron Atomizando También cada vez más Otro de los problemas Que tenemos Como sistema político Entonces Y también De acción Porque los partidos No son solamente Principios Son también acción Forma de hacer Me cuesta situarlo Yo no logro comprender Esta posición Que tiene a París Y que es economista Y que sabe Conscientemente El daño Que podría hacerle A la economía chilena Un sexto retiro Y en particular Además al gobierno Uno como oposición Me podría decir Otro retiro más Y el gobierno se hunde ¿Verdad? Pero sabemos El daño enorme Que haría la economía La inflación El país también sufre Entonces me cuesta Como clasificarlo Y me cuesta saber Si el día de mañana Se puede contar o no Con ellos Para hacer esfuerzos Más serios En el mediano plazo ¿Cómo ves este desafío Que va a tener La actual oposición Cierto Para trabajar en conjunto Ya sea En el Consejo Constitucional Si es que Obviamente Se logran los tres quintos Con mayor razón Pero también Viendo las expectativas De futuro Porque en dos años más Ya vamos a estar En elecciones parlamentarias En un año más En elección municipal Y vemos declaraciones Por ejemplo Como la del nuevo jefe De senadores UDI El senador Gustavo Sangüesa Que dice que No se puede gobernar Con los extremos Ni con el PC Frente Amplio Ni con republicanos Porque son similares ¿Cómo se hace cargo Martín Arrago De estas declaraciones Y ver si es que Ese es el ánimo Que hay que construir Hacia el futuro O ve que en realidad Hay que tomar otra senda? No, no No nos vamos a hacer cargo De esas declaraciones Que no contribuyen En nada Lo que tenemos que hacer Digamos La gente cuando ve Ese tipo de declaraciones Dice Ahí están los políticos De nuevo peleando No tenemos que gastar Un segundo en eso Ni un segundo Más encima Cuando tenemos Un proceso tan importante Que dura seis meses Que se trata de Tratar de ponernos de acuerdo En un texto constitucional Lo que tenemos que hacer acá Es dejar toda esa actitud De lado Sentarnos a la mesa Con la máxima seriedad posible Y poner las buenas ideas Arriba de la mesa Suena muy hibílico esto Pero es que es lo que tenemos que hacer Es un esfuerzo de corto plazo Que realmente puede darle Las bases del desarrollo Del país En los próximos años Claramente tú mencionabas Otros desafíos Vienen las municipales A la vuelta de la esquina Yo espero Que logremos también Sentarnos a la mesa Y empezar a conversar Algunas cosas Quizás en listas de aconsejar Es más difícil Pero municipios Cosas así Por supuesto Que habrá que conversar Me estoy anticipando Pero es la actitud Que la gente espera Chile está en problema Si vemos la situación actual Del país Del ámbito económico Seguridad Migratorio En fin Hay mucho por hacer Entonces yo creo que Efectivamente las personas Que propician Esas pugnas Esas peleas Por diferenciarse Espero que sea Por la hormona electoral No más Que ese tipo de actitudes Pase después del domingo Pero son personas Que le hacen mucho daño A Chile Son estados que Y no digo que uno Nunca se haya equivocado Pero tenemos que tratar De evitar eso Cuando vemos De Bópolis Este republicano Las diferencias Que podemos tener Cuando nos comparamos Con esa izquierda Extrema Refundacional Que se minimizan Las diferencias Hay diferencias Por supuesto que las hay Como lo decía Luciano En el fondo Y en la forma Pero cuando nos comparamos Con el partido comunista Pucha que indiferencia Entonces cuando vemos Declaraciones como esa Yo no sé Qué opinaría Jaime Guzmán De una declaración Que compara A republicanos Con el partido comunista Cuando La declaración De principios Del partido republicano Es casi idéntica Al alado Y digamos Entonces Hay que evitar Ese tipo de cosas Yo creo que eso es conflicto Bueno efectivamente Quizás pareciera un poco Injusto Comparar a partidos De la derecha Que entiendo yo Que son todos Absolutamente democráticos No hay ningún partido De la derecha Que esté Defendiendo algún régimen Antidemocrático Como si Lo vemos en la izquierda Vemos consistentemente El partido comunista Defender el régimen De Maduro Defender la dictadura Castrista Defender incluso Hasta a Kim Jong-un Digamos que le mandan Cartas de cumpleaños Entonces Evidentemente Sería interesante Pensar en Trabajar hacia el futuro Porque querámoslo o no Gane quien gane Así como lo hizo ahora La izquierda incluso Tendrá que haber el día de mañana Un gobierno de coalición Y eso significa Obviamente Trabajar en conjunto Todas las almas Que hay al interior De la derecha Quiero que hablemos Del tema municipal Sí Pero a la vuelta De esta pausa Porque hubo un arribo A la municipalidad De Santiago Para tratar de salvar Los muebles Usted ya lo sabe Si no Se lo contamos a la vuelta Quién es la super estrella Del partido comunista Que llega a tratar De intentar de salvar Lo que está pasando El desastre De Santiago De la administración De Inés y Hasler Que dice que ya volvemos La Universidad Social ¡Gracias! 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 o son pro partidarios, o tienen las capacidades para administrar municipalmente algo, lo desconozco. Entonces, bueno, no sé cuál es la labor, o si viene sencillamente a suplir algún rol o alguna necesidad que tenga el partido, pero no sé cuál es el rol y no veo por qué se tenga que traer una especie de muleta externa para apuntalar a ir a Cijal, que evidentemente necesita apuntalamiento, pero yo no pensaría en Marcos Barraza como aquello. Según relata el medio Exante, fuentes del Partido Comunista justamente reforzaría la idea de que es una intervención del partido en la Municipalidad de Santiago, porque la incorporación de Barraza sería para evitar los errores no forzados cometidos por Ledil que han permitido casos como el de Sierra Vella. Es visto el equipo de Hassler como un equipo inexperto, y eso justamente trató de resolverse con la incorporación de Janet Jara, cuando fue efectivamente administradora municipal, hasta que pasó a ser ministra del trabajo. Alguien que estuvo trabajando con Barraza y sabe cómo se mueve y puede conocerlo un poquitito más, me imagino yo, es el ex convencional también, Martín Arrago. Estuvieron ahí, decían que era el gran operador de la izquierda, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú y cómo crees que va a ser su performance al interior del municipio de Santiago? Mira, ayer me di a un señor Barraza en televisión dando elecciones de cómo debería ser este nuevo proceso constitucional, con ser autocrítica al anterior, digamos. Es un nivel de desconexión con la realidad total, total. Nada más que yo me pregunto qué cosa, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las platas, ha gestionado bien el Partido Comunista, aparte de las propias finanzas del Partido Comunista, pero el resto de las cosas, todo quiebra, todo el medio de estas cosas. Hoy día, cuando el municipio está tremendamente cuestionado por los temas financieros, aparte que el centro de Santiago era un abandono total, como decía Luciano, da pena, da pena además por la importancia cultural, la importancia patrimonial, que el centro era un abandono total. Llega este señor Barraza desconectado de la realidad. ¿En qué va a ayudar? ¿En qué va a ayudar, aparte de cobrar el sueldo ahí y operar políticamente para meter más operadores? Entonces, en primer lugar, no veo que aporte la solución del descontrol financiero o de gestión que hay. Pero lo segundo y que más preocupa, desde el punto de vista institucional, que lo reclamaban los funcionarios del municipio, es precisamente el deterioro que hay de poco respeto a la institucionalidad, a los funcionarios de planta, a cómo se tendrían que hacer las cosas en la administración pública. O sea, acá se va, se pone operadores, se quita, se saca, y terminamos con este descontrol. Hay gente que no sabe administrar lo público, que tiene una forma de administrarse diferente a lo privado, con normas de prioridad diferentes, con leyes diferentes. Y en el fondo espero que Lucía no tenga razón y que ojalá esta alcaldesa sea debut y este día, porque a uno que le toca ir bastante al centro, los vecinos ya no dan más. Es un desastre. Entonces ahí, no solamente en los temas de limpieza, de aseo, de seguridad, en los temas de educación y tanto otro, es una comuna que debería estar, de las bien administradas en Chile, y lamentablemente hoy día la tenemos en una situación de abandono y politización total, que es muy, muy lamentable. Sí, es lamentable la situación de Santiago. Yo fui concejal de la comuna de Santiago, también en el periodo del alcalde Felipe Alessandri, y me tocó compartir con Irasi Hassler como miembro del Consejo Municipal, y la verdad es que ella veía que todos los problemas se podían solucionar de una manera que el alcalde no lo estaba haciendo, que ella consideraba que todos los avances que estaba haciendo el alcalde eran un desastre, y ahora que yo veo que con otra cosa es con guitarra, como se dice por ahí, los resultados son realmente paupérrimos. No recuerdo particularmente procedimientos con los cuales incluso aumentó el patrimonio municipal. Compramos un edificio con un leisvac precioso, el que está en Santo Domingo, mejor atención para los vecinos. Ella se opuso radicalmente. Hoy día intenta hacer algo como lo de la clínica Sierra Bella, y está contra las cuerdas, porque además fue la propia Contraloría que tuvo que pegarle el coscacho y decir que no siguiera adelante con una compra que no se detuvo, incluso cuando lo prohibió por primera vez la Contraloría. Quedan poquitos segundos antes de terminar, y quiero terminar obviamente dándole algunos segundos a nuestros invitados para que hagan el llamado de ir a votar este domingo, de ir a votar temprano, no olvidar llevar el lapicito, y todas las recomendaciones típicas para que la gente vaya y participe, que es súper importante, ¿no, Luciano? Bueno, primero ha vuelto el voto obligatorio. Creo que es lo más relevante que ha sucedido, creo yo, en términos normativos en nuestra democracia últimamente, porque la democracia implica también obligaciones, no solamente derechos, que está muy bien, ¿verdad?, pero implica también jugarse por la vida en comunidad. Eso es finalmente la democracia, el compromiso por nuestras instituciones, por nuestro país, por nuestra comunidad en general. Entonces la obligación de ir a votar no solamente debe estar determinada por la altura de la multa, sino que es una obligación moral, de alguna manera, un deber cívico, preocuparse, porque al menos si es que nos equivocamos en las decisiones, si no nos gustan nuestras autoridades, saber qué nos compete a nosotros en aquello. Entonces, instar a las personas a ir a votar, a tener conciencia de que estamos construyendo, no solamente un país para la próxima elección, sino para los próximos 30 años que vienen, y que la democracia no solamente se vive en el presente, sino que debe proyectarse también en el futuro para nuestros niños y nietos. Muy brevemente, don Martín. No, no, reforzar lo que dice Luciano, tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones, no sacamos nada con estarnos quejando por la vida, si es que no participamos en decisiones tan importantes como esta, aparte de que sea obligatorio, es un deber moral, sobre todo, es una elección que va a fundar una potencial nueva constitución. Así que el llamado es asistir, votar, y bueno, el día de mañana participar lo más que se puede en política, porque ese abandono de la política nos tiene como nos tiene hoy día en este país. Bueno, agradecerle muchísimo a quienes nos han acompañado el día de hoy, al senador de la región metropolitano, Luciano Cruzcoque, senador de Bópoli, y también a Martín Arrao, generalísimo de los republicanos, a ustedes por escucharnos, por acompañarnos. El día lunes ya vuelve Tomás Bengolea, y yo los estaré acompañando probablemente el día martes en el panel. Vaya a votar, disfrute de las elecciones, vaya con los niños si puede también. Yo agregaría eso para poder inculcar también el deber cívico en los niños. Y que tengan un lindo fin de semana. Quédense en Agricultura, porque ya viene Deportes en Agricultura. Que estén muy bien. Chau, chau. En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón. La verdad y en la virtud. USS.cl Y con Enel. Puedes elegir un mañana mejor. Producción Romina Salinas. Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Muy buenas tardes. Es hora de noticias en Agricultura. Vamos a partir con información económica. La Cámara Chilena de la Construcción ve caer con fuerza al sector para este año. La información con Felipe Sobarzo. Buenas tardes. La Cámara Chilena de la Construcción entregó un balance del sector en 2022 y se hicieron proyecciones para lo que viene en los próximos meses. Respecto de la inversión, esta caería un 5,9% este 2023. Esto debido a la caída de la inversión productiva, tanto pública como privada, dijo la gerenta general del gremio, Paula Orenda. Se están exponiendo algunos proyectos específicamente en la minería y algunos también específicamente en Coder.